Gracias por acompañarnos, estamos de vuelta de nuevo de Agenda Parlamentaria con Luisa Costa en nuestro espacio del Foro Empresarial. Hasta las nueve de la mañana estaremos con ustedes, perdón, mejor dicho, hasta las diez de la mañana. Luego se llega ya Samuel Acosta con el monitor económico. Vamos a estar hablando con dos invitados el día de hoy, como es habitual, invitada de semana, día miércoles. Hoy con Daniel Ortiz, en la primera parte y en la segunda parte va a estar con nosotros el señor Miguel Riego, director del Centro Histórico de la Municipalidad de Asunción, para hablar sobre este tema de la cierre, la situación de un apoyo al sector gastronómico y el cierre de calles en apoyo a este sector, como estaba mencionando. Pero ya nos saludamos para ganar tiempo al señor Daniel Ortiz, el asistido de Sky One Real Estate Latam, compartiendo también en la demanda del mercado inmobiliario, un poco las novedades al respecto. Daniel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buen día, Juan Pablo, un gusto saludarte también. Igualmente, igualmente. Bueno, hagamos un poco un primer abordaje analítico sobre la situación de cómo está justamente el mercado inmobiliario en este segundo año de pandemia. Hemos atravesado el periodo del primer año de pandemia, teniendo como punto de partida marzo del año pasado, confinamiento fuerte, luego de vuelta entrando en distintas fases. Ahora el tema de la vacuna es una realidad que nos aqueja. No sabemos si llega o no llega la vacuna. Se hablan de partidas pequeñas, pero no de los que se han pagado. O sea, hay como una relación de retraso en el crecimiento económico vinculado con la poca gestión en materia sanitaria. ¿Podríamos ir por ahí el análisis, Daniel? Claro que sí, Juan Pablo. Claramente afectó muchísimo cuando arrancó la pandemia, cuando entramos a cuarentena. A cuarentena nos fuimos a facturación cero. Después, cuando retornamos en mayo aproximadamente, realmente se vio mucho movimiento y mucho interés de parte de los compradores por la demanda. Y en junio y en julio hubo una subida impresionante en las ventas. Y realmente, no esperábamos una venta tan fuerte, ¿no? Casi, casi que compensó el año en esos dos meses con el movimiento económico que hubo. Ahora, sí en agosto, si no me equivoco, cuando vivo, hubo otra intención de cuarentena y entró un poco en la situación social. Hubo una reducción y bajó un poco el crecimiento en agosto, septiembre y repuntó de nuevo para fin de año del año pasado, del 2020. ¿Esto implica que va a ser un buen año este 2021 o todavía con muchas precauciones? La verdad que las expectativas son bastante altas para este 2021. Creemos que es un muy buen año nuestro rubro. Sí ha empezado un poquito lento el primer trimestre, en comparación al trimestre final del año pasado. Pero las expectativas son muy altas para este año y creemos que el comportamiento de la demanda va a acompañar. ¿Qué tiene que pasar para que sea realmente óptima? Y son ciclos, ¿no? Yo explico mucho este tema como ciclos de ventas, especialmente en los proyectos, viendo específicamente que es el fuerte ahora que se ha estado construyendo mucho en estos últimos años, y ya los productos están saliendo y se están vendiendo. Entonces, cuando acompañen el segundo semestre de este año, las ventas fuertes, yo creo que se va a notar un cambio muy claro en el rubro. Y lo que tiene que pasar un poco es el tema de la vacunación. Ya la gente de a poco está teniendo más calma, está aprendiendo a vivir con este tema del virus y, bueno, esperando todo en la vacunación, pues, ¿no? Claro, que es una cuestión que decíamos en nuestro análisis inicial, que es lo que está faltando. Hablemos un poco del capítulo del gobierno. Sabemos que gran parte del pilar de lo que significa la reactivación económica es una vieja agenda que se da sobre la base de las infraestructuras y el sector de la construcción, que es el que realmente dinamiza en gran parte de la economía. ¿Crees que el gobierno está haciendo bien la tarea en ese campo? Por el momento siento que se ha dejado de un lado por las razones obvias, porque está la concentración en toda esta situación sanitaria. Espero de que se retome de nuevo, porque antes de la pandemia había luces de intenciones de hacer algo al respecto con temas de AFD, con temas de crédito para hacer para la primera vivienda. Había un fomento para esto. Esperemos que se retome con fuerza ahora en esta parte final del año. Y sí, porque eso tiene un altísimo impacto, ¿no? La economía va a cambiar rotundamente cuando los créditos por parte de la banca se abran para todo el público, como decimos. Entonces, mucha gente que necesita crédito y no está teniendo ese acceso tan abierto a los créditos de primera vivienda, ¿no? Por las barreras y los requisitos básicos que la economía también y la situación nos da, ¿no? Un poco la informalidad que hay hoy en día, los requisitos básicos no son cumplidos por muchas personas. Sí tienen los ingresos, pero no cumplen los requisitos para poder acceder a un crédito, ¿no? Hemos visto comportamiento en otros países donde se han bajado ciertas barreras, obviamente con un incentivo del gobierno hacia la banca. Y esto ha logrado una activación muy interesante, ¿no? Entonces eso marca rotundamente un incremento en las ventas cuando hay esa combinación, ¿no? Claro, y eso definitivamente también nos lleva a plantearnos una cuestión de una necesidad urgente de burocratización, digo bien, palabra complicada, ¿no? Pero que, bueno, es un poco para hacer entender de que necesitamos facilitar procesos y hacer llegar el dinero a la gente para que puedan invertir en estos proyectos, Daniel, ¿no? Así mismo, así mismo, ¿no? Y las fuentes de trabajo que se generan, ¿no? Porque en la construcción no solamente son los obreros, hay arquitectos, hay ingenieros, estamos nosotros los intermediadores comerciales, se mueve muchísimo, ¿no? Está el cemento, está el ladrillo, están las tuberías, se mueve muchísimo la economía, es un pilar muy fuerte la construcción. ¿Cuántos son los proyectos que ya tiene el grupo Sky? En Skywarn tenemos 65 proyectos hoy en día que tenemos para comercializar. ¿Solamente en el departamento central? No, tenemos en Encarnación también y en Ciudad del Este. Ajá. Esos proyectos fueron previos a lo que se empezaron a hacer aquí en Asunción. Sí, correcto. La mayoría de los proyectos ya vienen en construcción. Eso sí, también se ha notado un poquito, los desarrolladores están siendo muy cautelosos, no han habido muchos proyectos que se han iniciado todavía. Se vienen esperando un poquito ver la estabilidad para poder lanzarse, no nos olvidemos de un proyecto, estamos hablando de cifras bastante importantes de recursos, ¿no? En todo sentido, ¿terminados cuántos proyectos tienen? Terminados, tenemos aproximadamente 20 proyectos y los demás los tenemos en construcción. Te tiro un dato que nosotros manejamos, un dato que nosotros hemos levantado. Existen aproximadamente 160 proyectos en construcción hoy en día, en Paraguay. Aproximadamente. Lo que tenemos registrado nosotros en Skywarn. Claro. Y eso me imagino que lleva también todo un proceso. ¿Qué terminarían? ¿Cuándo aproximadamente estos que están en ejecución? Un proyecto tarda aproximadamente 18, 24 meses. Estamos hablando de edificios de 5, 10, 15 pisos al máximo, ¿no? Entonces, aproximadamente ese es el timing de hora. Obviamente, con lo de la pandemia, todos sufrieron un retraso prácticamente de 5 hasta 6 meses. Con relación a eso, Daniel, el tema de lo que implica estos proyectos, ¿son habitables? Me refiero a que ¿es para vivir o son oficinas? La mayoría son habitacional. La mayoría. Son muy pocos proyectos que están hoy en día a incursionarlo con... Es más, son muy pocos los que están haciendo el tema de oficinas. También hay un proyecto interesante que hace un mix entre oficinas y habitacional. Bastante interesante e innovador para acá, para Paraguay. Segmento, tengo entendido y me vas a corregir con esto para que nuestra teleaudiencia pueda conocer. En realidad, ustedes trabajan en un segmento clase A, ¿no? En realidad estamos en todos los segmentos. La verdad es que hay para todo el público, ¿no? La forma en que nosotros trabajamos va un poco más enfocado a los proyectos hoy en día, que es nuestro fuerte. Y hay de todos los precios, ¿no? Tenemos departamentos desde 27 mil dólares monoambientes, como departamentos de 1 millón 300 mil dólares aproximadamente. Entonces, podría decirse que cubrimos todas las necesidades. Eso me parece interesante para que podamos conocer detalles, justamente porque cuando uno mira de repente a alguno de los proyectos de ustedes y dice, no, esto es realmente a veces impensado, ¿no? Para una persona que recién está empezando. Pero esto que acabas de mencionar de monoambientes a ese monto, es una cuestión que se puede pensar incluso en tomar un crédito e ir pagando a poco, Daniel, ¿no? Para una persona que está, un profesional que tiene buenos ingresos puede acceder a eso, ¿no? Mira, es interesante lo que me estás marcando, porque vemos un comportamiento que es que justamente las personas, estos jóvenes que tienen ese acceso, por lo general no compran, alquilan. Entonces, al alquiler un monoambiente, por lo general está en un edificio donde tiene lindos amenities, es muy lindo el departamento, tiene muchas comodidades. Entonces, la persona, esta persona de este rango de edad tiende a alquilar y eso da oportunidades a los inversionistas. ¿Por qué? Porque los inversionistas son los que compran los monoambientes para rentarlos y tienen una muy alta rentabilidad, una de las más atractivas dentro de lo habitacional. Y ahí, Daniel, quiero consultarte el hecho de lo que implica la situación de crisis habitacional en el Paraguay. ¿Es todavía un tema bastante preocupante y que debemos trabajar y abordar entre todos? Sí, la verdad que sí. Se habla de cifra, estuve leyendo reportes de arriba del millón, del déficit habitacional, pero es interesante también entender un poquito cómo funciona, porque se habla también de lo cuantitativo y de lo cuantitativo se habla aproximadamente entre 100 a 150 mil nuevas viviendas que se tienen que construir. Claramente no son viviendas de 300 mil o 500 mil dólares, son viviendas de 40 mil, 50 mil, creo que hasta 60 mil dólares. Entonces, veo también que no se están construyendo ese tipo de producto y se están construyendo mucho más otro tipo de producto. Creo que va de la mano también a lo que me preguntabas al principio, el incentivo gubernamental para los empresarios desarrolladores, para que puedan construir este tipo de viviendas. Entonces, obviamente hoy en día hay demanda para el otro segmento y da una rentabilidad mucho más alta. El problema es la financiación. Si yo construyo algo de 35 mil, 40 mil dólares y el segmento al que estoy construyendo, que es el déficit habitacional, no tiene acceso a la banca, ¿cómo me puede pagar? Entonces, y haciendo el análisis, me puede pagar en 20, 30 años. Y para el privado ya no es negocio y se complica la carga financiera. Por lo general se hacen financiamientos entre 5 a 10 años. Entonces, y esos 5 a 10 años, para los ingresos que tiene este segmento, no les cierran los números. Entonces, sigue viviendo un alquiler o sigue viviendo en la casa familiar, que es la tendencia, ¿no? Claro, la tendencia y de a poco ir haciendo pequeñas inversiones en construcción de alguna pieza en el fondo y eso hace de que se vaya agrandando también ese pequeño espacio sobre el punto. ¿Querías decir algo, Daniel? Sí, justamente lo que estabas añadiendo, de construir piezas es la otra parte del déficit habitacional, lo cualitativo. Entonces, ahí estamos hablando de, inclusive hay una necesidad para construir, porque para hacer una pieza tienes que, no son mil dólares, ¿no? Entonces, hacerte una pieza te va a costar un poco más. El acceso al crédito de estas personas para agrandar sus propiedades es otro déficit. Entonces, ahí se habla ya del millón, millón doscientos mil de déficit habitacional que hoy existe en el Paraguay. Ahora, lo que traduzco con esto que estás mencionando es que para los grupos empresariales que podrían entrar en ese segmento no es negocio. El construir para esta clase de demanda. El problema es que no hay el equilibrio en la financiación. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque te explicaba al principio de los 10 a 20, 30 años, para que cierren los números, te doy un ejemplo, para que la cuota sea setecientos mil guaraníes o un millón, un millón cien mil guaraníes, un millón quinientos mil guaraníes, tiene que irse a 20, 30 años. Entonces, el empresario no puede soportar ese tiempo porque tiene que hacer otras inversiones y seguir construyendo. Para eso está la banca. El sistema está diseñado para que la banca asuma eso. El problema es que la banca no está asumiendo esa situación por las faltas de incentivos que también existen, que es lo que estábamos conversando desde el principio. Pero esa es mi humilde opinión y mi perspectiva. Claro, y que definitivamente nos lleva a entender que la situación es un nicho de oportunidades, pero que necesita herramientas para poder desarrollarse como tal. Hay una cuestión también que me comentan, que me parece importante también acercar dentro de este diálogo en esta entrevista, Daniel. Para inversión es muy bueno hacer que el dinero trabaje para uno. en este tema de los proyectos que llevan ustedes adelante y podría ser una opción para capitales que puedan encontrar en estos espacios posibilidad de poder hacer trabajar el dinero. La gente duda en invertir por la cantidad de estafas. En este sector, en los últimos tiempos, hay también mucho de esto. ¿Es una realidad? Grupos que se van armando que de repente no cumplen con plazos y con proyectos que se prometen, Daniel. Es un tema que se viene tocando desde hace mucho tiempo. Yo creo que acá en Paraguay específicamente no he visto, les soy muy sincero, no he visto, yo estoy en Paraguay hace dos años y medio, tres años prácticamente, ya desarrollándome la intermediación, y no he visto un caso puntual donde se haya demostrado o se haya expuesto a esta situación. Sí he visto algunas situaciones, algunas quejas, algunos descontentos, por algunas situaciones específicas cuando no se aclaran ciertas cosas y se tiene alguna expectativa y no se cumple. Pero, lamentablemente, lo que sí tengo que decir es un poco la exposición que hay, por eso la susceptibilidad a una situación así. Por el tema también, por ejemplo, un desarrollador compra un terreno, compra el terreno y empiezo a vender un departamento. están confiando en el desarrollador en cierta parte. ¿Por qué? Porque si me dan cierta cantidad de dinero que va a exceder el monto que ya invertí, ¿cuál es la garantía para las personas? Entonces, realmente, algo que a mí me llamó mucho la atención acá en Paraguay es cómo la gente confía en los desarrolladores, los desarrolladores cumplen con las construcciones de los proyectos. Ahora, lo que sí he visto son retrasos que son normales en muchos países de Latinoamérica por muchas situaciones y también tengo que darle a favor de los desarrolladores y de los empresarios que se arriesgan, porque realmente se arriesgan bastante, a no tener ese respaldo de la banca para financiarse. Hoy en día, de a poco, he visto algunos bancos cómo están apoyando, dando algunos créditos antes que salgan de catastro los números catastrales. Están dando esas facilidades, pero de nuevo, es muy puntual, no es una política. Entonces, yo creo que es muy amplio ese tema sobre esa pregunta. Personalmente, te vuelvo a reafirmar, no he visto una situación concreta, expuesta, donde haya habido una estafa, como se llama así, por decirlo. Sí he visto alguna inconformidad con alguna desarrolladora, pero también vi que después se aclaró, se aclaró y siguieron trabajando. Es muy importante realmente el respaldo de las empresas hoy en día. Y existen, me imagino, herramientas que dan una suerte de protección también al inversionista. Bueno, ahora prácticamente con contratos privados, el tema de la compra. Entonces, ahí yo diría una crítica constructiva para el ente gubernamental de alguna medida proteger a ambas partes, porque tiene que haber un equilibrio también, ¿no? Entonces, si vamos a proteger al comprador, protejamos también al desarrollador. Tiene que haber un equilibrio siempre, porque si vamos más hacia un lado, de alguna manera se va rompiendo un poco el equilibrio y hay un distanciamiento entre el desarrollador y el comprador, ¿no? Cuando tiene que ser lo opuesto, ¿no? Claro, en todo sentido. Nos queda pocos minutos, pero realmente ha sido una conversación más que interesante en aprender ciertas aristas y cuestiones relacionadas a este mundo que llevan ustedes adelante. ¿Cuál es el futuro para el grupo Sky, Daniel, para lo que implica Paraguay en los próximos años? En lo que queda de este, con mucha necesidad también de seguir golpeando la mesa para encontrar esos apoyos para poder llevar adelante más proyectos, ¿no? Buenísimo. Mira, nosotros estamos con mucha planificación de expansión acá en Paraguay. Hoy en día estamos presentes ya en encarnación, estamos presentes en Luque, en La Maré, en Asunción, y con muchas ganas de seguir creciendo. Realmente, analizando Latinoamérica en sí, hay dos países que llaman mucho la atención y que dan mucha estabilidad para los inversionistas. No hablemos solo de Paraguay, hablemos de Latinoamérica. Está Uruguay y está Paraguay. Entonces, realmente hay, realmente es muy amplio acá el tema, está empezando el tema de la inversión. Y nosotros justamente vimos esa necesidad en Paraguay de conectar a los compradores con los desarrolladores. Y estamos en ese proceso justamente de implementación y adaptación a la cultura latinoamericana. No hablo de la Paraguay, hablo de la cultura latinoamericana. Porque los proyectos no se venden igual en Estados Unidos. En Estados Unidos y en Europa se venden de otra manera. Son otras tendencias, otras culturas. Entonces, estamos nosotros formando esta marca y adaptándonos a, tropicalizando a la cultura paraguaya y latinoamericana. Ese es el, 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 el 2021, la expansión acá en Paraguay y muy pronto estaremos expandiéndonos en otros países, que ya tenemos requerimientos de, de expansión porque hay las mismas necesidades que encontramos acá. Pero estamos siendo muy cautelosos. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos como compañía y como, y como marca. No vendemos franquicias. Eso es muy importante. Nosotros, el modelo de negocio es diferente. Abrimos oficinas, son sucursales nuestras y nos asociamos. Entonces, la expansión, la expansión toma más tiempo porque crecemos de una manera sostenible y responsable a lo largo del tiempo. Daniel, gracias por tu tiempo. ¿Cómo la gente hace para contactarlos en las redes sociales, en alguna página web? Así mismo, tenemos nuestra página web skyone.com.pi y en las redes sociales nos pueden encontrar como skyone.realstate.latam. Para que la gente pueda también tener como referencia y poder contactarlos en la necesidad de poder establecer seguramente algún vínculo como inversionista o como compradores también de algunas unidades que tengan a disposición. Gracias, Daniel. Gracias, Juan Pablo, por el espacio y el tiempo. Que tengan un excelente día. Igualmente para ti y para todo el grupo. Nosotros hacemos una breve pausa. Quédense con nosotros. En ese día estamos con más aquí de nuestro espacio del Foro Empresarial. ¡Gracias!